Cómo criar ganado angus de alta calidad. El ganado angus es reconocido mundialmente por su carne de calidad superior, marmoleo exquisito y sabor inigualable. Criar estos ejemplares no es tarea fácil, requiere dedicación, conocimiento y pasión por la ganadería. Si estás considerando embarcarte en esta aventura, te compartimos algunos aspectos esenciales para lograrlo. Selección genética, la base de todo ato de alto rendimiento radica en una genética cuidadosamente seleccionada. Busca reproductores con líneas de sangre probadas, certificados por asociaciones reconocidas y con un historial de producción de carne de alta calidad. Invierte en toros con EPDES, Astimate and Progeny Differences, superiores para garantizar la transmisión de características deseables a sus crías. Manejo sanitario, la salud del ganado es fundamental para obtener carne de calidad. Implementa un programa sanitario preventivo que incluya vacunas, desparasitaciones, revisiones veterinarias periódicas y controles de enfermedades infecciosas. Brinda a tus animales un ambiente limpio, seco y libre de estrés para fortalecer su sistema inmunológico. Alimentación estratégica, la nutrición juega un papel crucial en el desarrollo muscular y la calidad de la carne del ganado angus. Ofrece una dieta balanceada que combine pastos de alta calidad, forrajes, concentrados y suplementos minerales según la etapa de crecimiento y las necesidades específicas de cada animal. Asegúrate de que tengan acceso constante a agua limpia y fresca. Pastoreo adecuado, el pastoreo rotativo es una práctica ideal para optimizar el uso del suelo, promover el crecimiento de pastos nutritivos y prevenir el sobrepastoreo. Divide tus potreros en secciones y rota el ganado entre ellos para permitir que la hierba se recupere y crezca vigorosamente. Manejo reproductivo, un programa de reproducción eficiente es clave para mantener un nato saludable y productivo. Implementa técnicas de inseminación artificial o monta natural con toros de alta calidad para obtener crías con las características deseables. Realiza controles reproductivos periódicos para detectar hembras preñadas y brindarles el cuidado adecuado durante la gestación. Bienestar animal, el bienestar del ganado angus es fundamental para obtener carne de alta calidad y garantizar la sostenibilidad de la operación. Proporciona a tus animales un ambiente espacioso, tranquilo y libre de estrés. Manejalos con cuidado y evita prácticas que puedan causarle sufrimiento innecesario. Monitoreo y registro, llevar registros detallados de cada animal te permitirá tomar decisiones informadas sobre su manejo, alimentación, reproducción y salud. Registra datos como peso, crecimiento, historial médico, tratamientos y eventos reproductivos. Esta información te ayudará a identificar animales de alto rendimiento y mejorar continuamente las prácticas de crianza. Certificaciones y marcas, obtener certificaciones de calidad y marcas reconocidas para tu carne angus te permitirá diferenciarte en el mercado y acceder a nichos de mayor valor. Investiga los requisitos y procesos necesarios para obtener estas certificaciones y trabaja en cumplir con los estándares más altos de calidad. Marketing y promoción. Desarrollar una estrategia de marketing efectiva es esencial para dar a conocer tu carne angus de alta calidad a potenciales clientes. Participa en ferias ganaderas, eventos gastronómicos y mercados locales. Utiliza las redes sociales y plataformas digitales para promocionar tu producto y llegar a una audiencia más amplia. Criar ganado angus de alta calidad es un desafío que exige compromiso, conocimiento y pasión por la ganadería. Al implementar las prácticas descritas en este artículo, estarás en camino de producir carne de excelencia que satisfaga a los paladares más exigentes y te permitirá alcanzar el éxito en este mercado competitivo. Recuerda que la calidad no es un accidente, es el resultado de un trabajo constante y dedicado. Recuerda que la calidad no es un accidente, es el resultado de un trabajo constante. Recuerda que la calidad no es un accidente, es el resultado de un trabajo constante. Decidim overemv predictions.